¡Gracias! Hoy interminó la respuesta. Yo tengo una delegación amplia ahí. ¿Ya fueron al hospital? No, mañana. Mañana. Ese edificio se construyó por los alemanes, como club de los alemanes, en la década del 30 y pico. ...y los caballones que se van mejorando, restaurando y demás. Pero quizá lo... Sí, sí, sí. ...y el sábado... ...y el sábado... ...estamos viendo las oficinas de las noches. ¿Todavía puede...? ...el año 70. ¿Y por los noches se marcan? ¿Ha sido útil el sábado? Sí, sí. Han sido unas conversaciones fluidas y unas conversaciones que yo creo que marcan, es decir, un significante para nuestro juicio importante. En estos momentos yo quisiera expresar que la solidaridad de los pueblos, es decir, en un momento como ustedes conocen, ...de dificultad importante en las relaciones diplomáticas con Cuba, pues está muy por encima de lo que es la realidad, desgraciadamente, de los gobiernos de los estados europeos. Esta situación que se da, no sólo en relación a Cuba, sino esta situación que se da en el mundo hoy, pues realmente sea una situación que se revierta, que se revierta a los cauces de la legalidad internacional, a los cauces del diálogo, y evidentemente hacia un mundo que no puede caminar hacia ese mundo del pensamiento único y ese mundo unipolar que parece que algunos nos quieren imponer. ...a medida en que se va a inaugurar, pues una expresión de lo que es esa solidaridad precisamente... ...que se va a inaugurar. Espero que puedan seguir.